Estudiar turismo no me garantizaba ser turista, así que encontré la solución. Me convertí en un muñeco cabezón que viaja por la red alrededor de todo el mundo. Aunque bueno, como veis en la siguiente foto, algún viaje nos hemos pegado. El que está ahí sentado, al lado mío en Kenia, que también está por ahí, es David. Él fue el que me animó a que dedicara absolutamente todo mi tiempo libre a escribir en nuestro blog personal hace tres años. Aunque claro, esa fue la explicación exacta. Y así nació Stactumundo.com. A partir de ahí que os voy a contar, que no sé, más trabajo, más trabajo después del trabajo, horas intempestivas, algún comentario de todo educado, pero sobre todo mucho gratificante de satisfacción e ilusión. Se me olvidaba, también ostentó el título de campeona del juego de las capitales del mundo. ¿Queréis jugar? A ver, así, la primera que se me cae a la cabeza. Capital de Kiribati. No tengo un filtro ahí, aquí el tema de la logo es bueno, ¿eh? Los primeros artículos que escribimos fueron motivados, porque me encanta viajar con la mochila de la logo. Ya veis que me vengo hasta para la camilla. Y entonces decidí recoger toda la información que se necesita, como documentación y pisados, mapas, que más, que más, ajá, banderas, un poco pocha ya. Y vacunas, si alguien necesitáis. A partir de ahí empezamos a darles mucha más información que preparar y cómo hacer su maleta, que llevaron recalentos hace poquitos. ¿Cuál era la época mejor? Nada para viajar. Tengo un botiquín por aquí, para que no se nos olvide nada. Y lo mejor de todo. ¿Algunos consejos para la seguridad del país? Bueno, chicos, es mejor, mucho mejor contado que visto, así que yo os animo a todos a que visitéis nuestro blog, que está en tu mundo.com. Además, como algunos ya sabéis, ayer lanzamos nuestra nueva web, más orientada a las redes sociales. Pero menos a todos, ¿eh? Que no me falte ninguno la semana que viene. Un minuto. Dar gracias a Victoria, a Eli, a todos vosotros, de verdad, para vosotros es un gusto estar aquí con todos estos blogueros de reconocida trayectoria. Y que de mayor queremos ser como vosotros. Gracias.